¿Qué es la enfermedad crónica? Que nosotros hacemos una abstracción, que habréis estudiado algo de filosofía y esas cosas, hacemos una abstracción, pero realmente lo que existe es el paciente enfermo, no hay enfermedades danzando por ahí. Y luego por otro lado el enfoque de la enfermera, que el enfoque de la enfermera, sobre todo en el paciente crónico, el paciente anciano crónico, es un enfoque integrado sobre todo dentro de la atención primaria. Ha hablado el compañero anterior de que el paciente cuanto más tiempo viva en su casa y si puede uno hacer todo a subir a su casa, por supuesto su desarrollo va a ser mucho mayor. Con lo cual, sobre todo en la atención primaria, lo que tenemos es un enfoque en el cual estamos integrados en un equipo. Entonces el planteamiento que yo os voy a hacer y que os voy a plantear, espero que os sea útil, es dentro de esta estrategia que existe de atención al paciente crónico. Vamos a ver un poco cuál es el desarrollo de la enfermedad y lo vamos a ver desde los ojos del paciente, que me parece mucho más útil. Es decir, vamos a ver una paciente que está ahí abajo, se ve un cacho que es la que vendrá después, que se llama Lorenza, y es una paciente que va a ir desde una edad madura hasta la ancianidad y va a ir creciendo, va a ir avanzando en edad y también avanzando en problemas. Y cómo, desde el sistema sanitario, qué cosas le podemos ofrecer, sobre todo qué cosas está intentando mejorar, también extraeros un poco las líneas de atención a la cronicidad que se están trabajando. Un poco en la línea de lo que os comentó Juan y aunque ya se centró en dos figuras concretas de la enfermería, yo voy a centrarme en general. Si veis aquí, lo que tenéis un poco es el desarrollo de lo que es todo el proceso vital. Es decir, aquí tenemos la edad juvenil, la juventud y poco a poco va aumentando la edad. Y lo que vais viendo ahí es un poco lo que sería aquí en esta parte. Básicamente es la prevención. Esa prevención, conforme uno va avanzando en la edad, va perdiendo importancia. El enfoque paliativo, que aquí tenía poca importancia, poco a poco va creciendo y el enfoque curativo, que a lo mejor en la edad joven, en la edad joven a los 30, 40 años, pues realmente el enfoque curativo no era tanto, poco a poco va aumentando, se mantiene en la ancianidad y ya en las últimas etapas de la vida va disminuyendo, porque va dejando espacio sobre todo a lo que sería el enfoque del paciente. Es decir, esto es un poco la historia de todos nosotros. Yo estoy por aquí, vosotros estáis todavía por aquí, pero pronto entraréis aquí e iremos para allá. Y a la vez que eso, pues también está un poco muy relacionado con lo que es la autonomía del paciente. Es decir, la autonomía del paciente está aumentada y va disminuyendo, y a la vez eso implica otra cosa necesaria y es la implicación clínica. Cuando el paciente va siendo menos autónomo, más actores empezamos a intervenir y más necesidades de que esos actores, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos, bueno, todos los profesionales que estamos ahí, nos integremos y trabajemos en ello. Esta es Lorenza, que es nuestra paciente, y es una paciente que con 40 años es una mujer esfumadora, casada con tres hijos y que tiene los contactos que habitualmente se tienen a esa edad con el sistema sanitario. Pues algunas afecciones agudas, lo que nos va pasando a todos, porque un día te levantas y si no te duelen una cosa te duelen la otra, pero realmente no vas para... tiene sus revisiones ginecológicas y tiene lo que es, desde atención primaria, ese plan de actividades programadas, actividades preventivas programadas, en las cuales la enfermera, precisamente porque en atención primaria la enfermera tiene una función muy de promoción y prevención, pues tiene mucho peso. Es decir, en atención primaria, básicamente el gran peso de la promoción y de la prevención descansa, descansa por supuesto en médico-enfermera, pero descansa mucho en la enfermera, con todas las actividades que son las famosas actividades de promoción y prevención, las actividades preventivas, ¿vale? Es decir, estar atentos a aquellos indicadores que nos pueden hacer ver que se pueden producir problemas o estar atentos a los factores de riesgo para prevenir que esos factores de riesgo acaben produciendo la enfermedad. Bueno, Lorenza va creciendo, ya con 47 años pues ya empieza con una hipertensión arterial, ya empieza con un poquito de artrosis, empieza a coger peso, una dislipemia, aparte cuida de su madre, con lo cual también una carga social, es decir, ya seguramente aquí vayáis viendo representación de foto de gente conocida, ¿no? Ya con 60 años ya empieza a tener alguna patología un poquito más complicada, posiblemente evolución de las que ha tenido antes, una hipertrofia de ventrículo izquierdo, un síndrome de apnea del sueño, una poliartrosis, ya la cosa empieza a ser cositas ya más complicadas, más guerreras, y ya con 75 años ya ha tenido dos ingresos por una insuficiencia cardíaca, ya tiene una disnea de medios esfuerzos, ortomnea, edemas maleolares, es decir, ya la cosa se va complicando, y ya con 82 años pues ya tenemos una enferma que ya su situación se ha deteriorado, tiene una insuficiencia cardíaca ya elevada, una disnea ya también a pesar de un buen tratamiento que ha seguido evolucionando, y encima una cifoscoliosis severa. Con lo cual, bueno, pues, aunque no nos guste, acabaremos en algo de este proceso, mejor o peor que ella, esperemos todos que mejor, pero esto puede ser un poco el resumen, ¿no? Que además si veis está un poco representado sobre la gráfica que os he puesto antes. Bueno, pues tenemos la primera parte, ¿no? Es decir, cuando nuestra enferma, o nuestra paciente, o nuestra usuaria, porque en este caso la tendríamos que llamar usuaria, era joven, esa primera etapa que habíamos visto, pues ella entraba en el sistema sanitario a través del centro de salud, porque además no tenía grandes problemas, y ayer atendido sobre todo por el médico y algo por la enfermera, y bueno, pues con unas actividades preventivas, la cartera de servicios del servicio madrileño, pues se la atendía. Esto es lo que pasaba antes. ¿Cuál es la evolución o la idea o el cambio que se quiere promover? Pues que, para empezar, la enfermera, y de ahí la enfermera entrenada en autocuidados, que os comentó Juan y el otro día, que es una de las figuras que se quiere potenciar, esa enfermera lo que haga es llevar el peso de este paciente sano, es decir, todas esas actividades de promoción y de prevención. Y además, por supuesto, utilizar todas esas nuevas tecnologías, a veces los pacientes no tienen que venir tanto al centro de salud, existen cada vez más tecnologías más modernas que evitan y que nos pueden servir de medios de comunicación, y medios de comunicación muy útiles. Entonces, esta sería un poco el antes y el después, es decir, la idea es orientar nuestros servicios hacia eso, es decir, hacia que el paciente venga poco, porque los pacientes cuanto menos vengan mejor, sobre todo si están sanos, y los que están enfermos también muchas veces, es necesario que vengan lo justo, pero sobre todo trabajar esa figura de esa enfermera entrenadora de autocuidados que os comentó Juan y el otro día, trabajar la promoción y trabajar la prevención. Se hace poca promoción y se hace poca prevención para la que se debería hacer, y realmente, también lo comentaron cuando hablaba de la hipertensión, yo creo que se podría hablar de cualquier otra enfermedad crónica, al final, esos consejos sobre la dieta, sobre el ejercicio, ese entrenamiento en autocuidados, nos va a prevenir el desarrollo de todas las enfermedades. Es mucho más barato, es mucho más barato, el resultado se ve a largo plazo, ese es el problema, con la pastilla, muchas veces te va a tomar así rápidamente, se ven los efectos, cuando uno empieza a hacer ejercicio, vida sana, pues necesita un tiempo en desarrollo, y eso a veces nos cuesta, porque el ser humano es de tendencia vaga, entonces lo dirá al gimnasio está bien los tres primeros días, pero, y ya cuando empiezas a notar que estás bien, pues ya es a los 4, 5, 6 meses, el problema es haber llegado a los 4, 5, 6 meses, que muchas veces no nos da tiempo a comprobarlo, porque no lo hacemos. Bueno. La segunda fase sería ya, está Lorenzo un poquito mayor, sería una persona de riesgo bajo, la estratificación del riesgo que se ha hecho, aprovecho para contároslo, es en tres niveles, todos los que estéis aquí, tengáis historia clínica en el Servicio Madrileño y Salud, estáis clasificados, lo siento por vosotros, hace poquito se os clasificó, y se os ha puesto en esa pirámide, esa pirámide que aquí está en blanco y negro, pues una pirámide de tres colores, todos estáis stratificados, ¿en función de qué? Pues en función de las patologías, aunque no hayáis sido, da igual, es decir, han cogido vuestra historia clínica electrónica, han visto las veces que habéis ingresado en los hospitales, en la Comunidad de Madrid, han visto otras comorbilidades, y en función de eso se han colocado, por supuesto vosotros estaréis todos, pues aquí o en la base de la pirámide, es decir, ni siquiera, pero yo ya por ejemplo, seguramente andaré por aquí o por ahí, pero todos estamos stratificados, con lo cual, pues vamos pasando, es decir, eso es el nivel de estratificación, y hay una segunda fase, que lo quiero comentar, porque hablaré también de ella, que es el nivel de intervención, claro, el ordenador está muy bien, y nos ayuda mucho, y de hecho nos ayuda mucho para estratificar, porque si no, estratificar los 5 millones de madrileños, que seremos, no sé cuántos somos, 5 o 6 millones, ya no sé por dónde andamos, sería complicado si lo hacemos a mano, pero si tenemos todos esos datos desde la historia clínica electrónica, es fácil colocarlo, ¿qué ocurre? que el ordenador no nos conoce, es decir, un paciente con una única patología, ¿qué nivel de intervención necesita? pues a lo mejor necesita un nivel de intervención bajo, o a lo mejor existen otras condiciones que no son codificables electrónicamente, que conocen sus profesionales sanitarios, que hacen que esté en un nivel de intervención alta, porque tenga unas condiciones socioeconómicas, unas condiciones de cualquiera de las circunstancias, con lo cual, hay una segunda codificación, que es la que hacen los profesionales sanitarias, que es el nivel de intervención, es decir, este paciente que a mí me propone el ordenador esto, ¿en qué nivel de intervención le pongo yo? Lo que hemos visto hasta ahora, con esta mujer, con esta, con Lorenza, pues es una mujer que realmente estaba ni siquiera aquí, estaba en la base de la pirámide, ahora ya está aquí, ¿de acuerdo? Ya ha empezado a entrar en esta parte de la pirámide, donde bueno, ya tiene algunas enfermedades, que necesitan que se empiece a cuidar, con lo cual, hasta ahora, ¿cómo funcionaba? Pues poco más o menos, que entraba y salía, y volvíamos otra vez con la cartera de servicios, bueno, el médico y la enfermera, y ya vemos que más o menos, porque bueno, el seguimiento del paciente hipertenso, el seguimiento del paciente crónico, se lleva a medias entre el médico y la enfermera, es decir, el peso está compensado en el seguimiento, o para que os hagáis una idea, cualquier paciente crónico, tipo diabético, hipertenso, dislipémico, lo normal, lo normal, si acude 3-4 veces al año, por ese proceso, concretamente los seguimientos, normalmente, una vez al año, ese seguimiento se lo hace el médico, que es para toda la parte de exploración clínica y tal, y otros 3-4 seguimientos más, que es para seguimiento de su dieta, su ejercicio, su adherencia al tratamiento, complicaciones, y si no surgen complicaciones, ese seguimiento lo hace la enfermera, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues digamos que está ya contrapesado. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Pues lo que se pretende ahora, primero, es que se identifique a ese paciente, ¿de acuerdo? Y ese ya no es un paciente crónico como tal, o un paciente, sino es un paciente que está estratificado, que hemos visto que estaba en la base de la pirámide, con lo cual, aquí interviene una figura, que no me voy a enrollar mucho, porque ya os lo contaron otro día, que es la enfermera, la enfermera entrenadora en autocuidados, porque al final lo que queremos es que sea un paciente activo, es decir, un paciente que no tenga, no seamos nosotros un poco los que le digamos continuamente lo que tiene que hacer, ¿vale? Sino que sea un paciente que aprenda lo que tiene que hacer, que lo aplique a su vida, y hasta incluso, que eso ya sería lo ideal de las escuelas de pacientes, que ese paciente a su vez nos ayude a enseñar a otros pacientes a cuidarse, ¿vale? Que es lo que se llama el paciente experto, que ya es un nivel más que todavía no estamos trabajando, ¿no? Y se trata de dar una educación estructurada, ¿por qué? Pues porque muchas veces esta educación que se daba, porque educación enfermeras en centros de salud, las enfermeras hacen intervención comunitaria, educación para salud, muchas veces el problema que teníamos es que es una educación muy dispar, lo que se trata es de que estos servicios se estabilicen de manera que cualquier paciente con una enfermedad crónica o con cualquier necesidad de autocuidados vaya a cualquier centro de la Comunidad de Madrid y encuentre una serie de servicios, si no es en el centro es el de al lado o es en el otro, es decir, hacer comunidades de centros de salud, pero que sí que exista esa interrelación y que se ofrezca ese servicio a todos. Bueno, pues como hemos visto que Lorenza se nos iba haciendo mayor, ya con 60 años, pues ya tiene una hipertrofia ventrículo izquierdo, ya una amnidad del sueño, una poliartrosis, ya ha pasado al siguiente etapa de la pirámide, ¿vale? Aquí ya no necesita solamente ese entrenamiento en autocuidados, sino que ya va a ir al hospital, va a entrar y va a salir del hospital, una o varias veces, y, bueno, pues comienza ese tránsito entre primaria, hospital, hospital, primaria. ¿Qué ocurre hasta ahora o qué ocurre hasta ahora? Bueno, hay una historia clínica electrónica que todavía tiene mucho que mejorar, existía, se ha llegado al subcentro de salud con su médico y con su enfermera y empiezan a aparecer los especialistas, ¿vale? Los diferentes especialistas que van atendiendo cada uno de esos problemas que tenía, su hipertrofia, su apnea del sueño, cada uno por su parte. ¿Cuál es el problema o lo que detectamos en los pacientes? Pues que normalmente tendemos a parcelar. Vosotros en la carrera desmembramos a las personas, las desmembramos no físicamente, bueno, también físicamente hay, pero, es decir, estudiamos por partes, estudiamos una parte anatómica, otra parte anatómica, la farmacología, no sé, pero a las personas no se las atiende, se le dice, espere, si usted venga a usted hoy, que le voy a hacer la exploración, y ya venga otro día que hay otro que le va a ver la farmacología, no, es decir, la persona es un ser integral. Bueno, pues a veces nos hemos dado cuenta de que lo que pasaba en los hospitales es que ese ser integral se desmembraba y era atendido por el cardiólogo, era atendido por el nefrólogo, que ponía su, hacía su diagnóstico perfecto, su tratamiento perfecto, y al final el paciente se encontraba con su bolsa de medicamentos, ¿de acuerdo? A veces, bueno, pues que no eran los ideales, por separado sí, pero cuando los juntábamos, iba su médico de atención primaria, y ese médico de atención primaria, pues a veces hacía lo que se llamaba la conciliación de la medicación. ¿Qué es lo que se pretende y lo que estamos cambiando? Pues lo que estamos cambiando es que no sé qué se ve aquí abajo, pero no importa, os lo cuento, es primero identificar al paciente que tenga una historia clínica que sea compartida lo más posible en atención primaria, atención especializada. ¿Cuántas veces nos repiten pruebas? ¿Por qué? Pues porque no hay esa compartición, es decir, te hacen un análisis y te lo vuelven a hacer otra vez, con lo fácil que sería entrar a la historia clínica y decir, sí, es que me lo han hecho hace cuatro días, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues se trata primero por el paciente, básicamente por el paciente, porque bueno, si es un análisis, bueno, ya es incómodo que te pinchen, es incómodo no desayunar, hombre, luego te tomas el café con porras, que está bien, pero si te ahorras un pinchazo, te ahorras todo lo que sean agresiones al paciente, aunque sean mínimas, mejor, y ya si encima requiere esperar ocho o diez días o quince días, o si estamos hablando de una resonancia que a veces pues se alarga un poquito más de lo que debía, pues todo ese tipo de cosas se complica, con lo cual, si realmente tuviéramos una historia clínica única que fuera del paciente, porque la historia clínica no es nuestra como profesionales sanitarios, la historia clínica, nunca olvidemos que es la historia del paciente, entonces, pues se compartiría, ¿vale? En atención primaria seguiríamos trabajando de otro cuidado y aquí estaría lo que se llama el especialista consultor. ¿Qué es el especialista consultor? El especialista consultor, como hoy estoy hablando de medicina y enfermería, pero es que en el fondo es que estamos todos en el mismo barco. El especialista consultor es un especialista que sirve para, sobre todo, para desde el centro de salud trabajar y en muchos casos, en algunos casos, hasta incluso evitar trasiegos al hospital, porque hay muchas veces que a través de sistemas informáticos, ahora muchas veces se hace que los especialistas consultores se desplazan a los centros de salud y hacen una visita conjunta con su médico de familia y ven al paciente en conjunto, se está trabajando, pero esto va un poco más allá, es decir, hasta incluso que hay un sistema informático en el cual se puedan hacer consultas porque existen muchos casos en los que los pacientes no es necesario que anden viajando al hospital. En otros casos, por supuesto, necesitan al hospital porque necesitan una serie de pruebas, una serie de exploraciones que son imprescindibles, pero a medida de lo posible que haya alguien que ya se empiece a responsabilizar no de los trocitos del paciente, sino que haya alguien también dentro del hospital que vea al paciente de una manera global. ¿De acuerdo? Y de ahí se están trabajando en lo que se llaman los procesos potenciales integrados, es decir, el paciente es el mismo. Yo me he operado hace poco y yo era el mismo cuando iba al centro de salud y yo era el mismo cuando me veía un profesional o cuando me veía otro. Yo seguía siendo el mismo. A mí si querían ellos me parcelaban, pero yo no me sentía parcelado. Y a veces lo que quieres es tener un equipo que te atienda y al cual le puedas preguntar, pues a veces a uno le preguntas, pues a lo mejor al endocrino le pregunto cosas que son de... Y en la medida de lo posible si exista esa visión del global del paciente, por supuesto cada especialidad tiene sus cosas concretas, pero esa visión del paciente pues que se tenga, es decir, que no tengas la sensación. Yo esa experiencia la he tenido y es una experiencia de verdad muy positiva porque a mí me veían en una única unidad y yo iba allí y un día me veían el endocrino. Me he hecho una reducción de estómago para que os situéis. Entonces un día me veía el endocrino, otro día me veía la enfermera, otro día me veía el cirujano, otro día me veía el psiquiatra para ver si estaba volado o no y si me podían operar. Pero en todas esas veces yo no iba recorriendo el hospital sino que yo iba siempre al mismo sitio, yo iba siempre a la misma consulta y el profesional sanitario iba allí y me atendía. Eso te da una sensación de que estás en un proceso en el cual todos están unidos y todos están... Que es una cosa que a veces es puramente física pero a veces esos son los pequeños detalles que le hacen sentir al paciente que aquello es un equipo y que aquello está funcionando, que me están atendiendo. No, 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 vete a no sé dónde y entonces te recorres y luego te vas que te tiene que ver la enfermera en el otro sitio y te vas. A veces por imposibilidades físicas, económicas y materiales no es posible pero en este caso a mí me da una sensación de tranquilidad de que yo iba allí y esa es mi unidad de referencia. Yo voy allí y yo del hospital de Getafe no conozco más que eso la habitación en la que estuve y el quirófano y ya nada más porque yo no he recorrido los pasillos yo no sé dónde están las especialidades porque no he tenido que recorrerlas. Bueno, pues eso es lo que se pretende un poco. Bueno, Lorenza se nos sigue poniendo malita ya tenemos dos ingresos por insuficiencia cardíaca congestiva disnea de esfuerzo sortomnea con lo cual ya la cosa se va complicando y aquí cada vez se nos va viendo menos pero bueno se nos va desapareciendo como la vida de Lorenza aquí tenemos como siempre en lo mismo el centro de salud con su enfermera y con su con su médico de familia pero aquí aparecen unas nuevas figuras estas nuevas figuras son el especialista de referencia del que os he hablado antes se ha hablado del especialista consultor ahora hablaríamos del especialista de referencia que es un especialista ¿cuál? pues depende de las circunstancias de cada paciente que digamos que es el que se responsabiliza del global del seguimiento y de la atención global de la enfermedad de esta paciente de conciliar esa medicación si ponlo un poquito más pequeño con eso me vale era esta, era esta sí antes teníamos el médico, la enfermera y el hospital pues con un especialista una enfermera de atención primaria otro especialista otra enfermera de atención primaria ¿de acuerdo? había una historia compartida que el paciente no puede acceder y bueno pues salía con el informe el famoso informe que uno se salga con el papelito del informe y se lo lleva al médico o se lo lleva a tal ¿cuál es la idea? o el cambio bueno pues el cambio es algo parecido a esto ¿no? para empezar tiene un médico su médico de atención su médico de atención primaria y su enfermera de atención primaria se pretende que se trabaje por esos equipos multidisciplinares en los cuales hay un especialista de referencia que es el que hace un poco de de guía y de apoyo durante todo ese proceso con sus enfermeras y sus médicos que le van atendiendo según las necesidades y según esos ingresos que va teniendo y aparecen dos figuras una que os abrió el otro día Juan y que era la la enfermera gestora de casos si recordáis el otro día que hablaba esa enfermera de atención primaria ayuda a todo ese proceso y también aparece en el hospital otra figura que es la enfermera de enlace que también pretende hacer lo mismo es decir ayudar durante todo ese proceso todas esas necesidades que a un paciente ya estamos hablando de un paciente con bastantes años y con bastantes patologías que empieza a tener que intenta hacer cosas tales como a veces conciliar que las pruebas se hagan el mismo día porque ya cuando uno tiene sesenta y tantos años y está un poquito cascado pues lo que le apetece es ir algún día al hospital y si te hacen la analítica y te hacen la radiografía y te hacen el es decir todo de una vez pues mucho mejor que si tienes que ir cuatro veces y a veces eso es tan sencillo como que hay alguien que se responsabilice de coordinar eso es decir de trabajar eso de trabajar qué va a pasar cuando te vayan a dar de alta de hablar con los servicios sociales porque vas a necesitar y hablar con la trabajadora social y poner en contacto con la trabajadora social es decir de durante todo ese tránsito por el hospital que esta enfermera sea un poco la garante esa es la idea que tiene que sea un poco la garante de que se le van a dar los mejores servicios y que cuando va a salir al medio al que vaya sea una residencia sea su domicilio en ese caso sería su médico su enfermera de atención primaria conocen todo el proceso para que antes de que lleguen o a la vez que lleguen está intervenido esté todo preparado no tardará mucho ya en muchas zonas está funcionando en la comunidad de Madrid lo que se llama el seguimiento proactivo al alta ¿qué es el seguimiento proactivo al alta? bueno pues es es una idea buena yo creo y es que cada vez que un paciente es dado de alta en cualquier hospital de la comunidad de Madrid se va a comunicar a su médico y a su enfermera de atención primaria que ese paciente ha sido dado de alta y en eso se comprometió nuestro consejero por lo menos en 24 no 24 porque a veces tarda pero en 48 horas ese paciente va a recibir una llamada de su enfermera del centro de salud diciéndole hola fulanito venganita Lorenza en este caso que acabo de ver que le han dado a usted de alta porque ha ingresado porque se le complicó ¿qué necesita? no, no estoy muy bien de hecho esta tarde pensaba ir al centro de salud o no, no voy al centro de salud bueno pues le doy cita o mire es que estoy en domicilio y no puedo ir bien pues concierto una cita a domicilio con usted hoy mañana según las necesidades porque al final eso es lo que quieren los pacientes eso es lo que lo que te da una sensación de continuidad y en eso es en lo que se trata planificar las altas que si un paciente se va a ir muy malito muy malito a casa pues que cuando se vaya malito malito a casa pues quienes les van a atender así estén preparados para que no pasen uno o dos días hasta que este paciente consigue que alguien vaya al centro de salud a decir oiga que es que está ingresado se pierdan 24 48 horas en muchos casos hacer ese digamos ese trabajo de la mejor manera posible y por supuesto pues sigue aprendeciendo aquí la historia electrónica compartida que algún día sería una realidad y va siendo a cachitos va siendo a cachitos bueno se nos sigue complicando y cada vez va teniendo más problemas y más ingresos y al final pues ya empiezan a entrar otros es decir ya empieza a entrar el Suma 112 ¿de acuerdo? con los cuales también tenemos empiezan a entrar los especialistas de urgencias ¿vale? esto es lo habitual pues un día va a urgencias otro día llama al Suma y la llaman a la ambulancia es decir este era el proceso ya en esa última parte donde ya digamos que el proceso ya se ha complicado ¿de acuerdo? y aquí entremedia pues siguen su enfermera y siguen su médico que van recibiendo informes de un sitio o de otro van viendo pues que la han ingresado se van organizando ¿cuál es la idea? pues empezar a trabajar de la misma manera es decir que haya recursos específicos para estos pacientes que si este paciente tiene que ingresar si ahora mismo desde un centro de salud tenemos que ingresar un paciente ingresa por urgencias está malito vaya a sus urgencias llega a urgencias se le ve pasa el proceso de la urgencia ¿vale? que a veces es un proceso un poquito largo sobre todo cuando en estos pacientes y la idea no es esa la idea es decir este paciente va a ingresar que haya ahí alguien en este caso unos recursos específicos un médico y una enfermera que digan vale es que ya le conocemos es que va a ingresar en cardiología es que va a ir a la urgencia pero es que va a acabar en cardiología pues dile que se venga esta tarde a la planta de cardiología y ese paciente ya se sabe que ese día va a ingresar a la planta de cardiología o a las consultas para valorarle es decir se trata de hacer ese tránsito lo más posible para eso que tiene que haber pues profesionales en este caso especialistas en el hospital esa enfermera gestora de casos que también trabaje con el entorno social y empezar a trabajar también el tema de los cuidados paliativos sabéis que existen unas unidades de soporte de atención domiciliaria cuidados paliativos pero empezar a trabajar con un seguimiento proactivo del paciente es decir estar mucho más pendiente del paciente adelantarnos a lo que puede pasarle al paciente que no nos sorprenda man que no nos sorprenden que no nos sorprenden Gracias.